Música 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 Porque ustedes lo pidieron Aquí estamos nuevamente Manny Chévez Como quisiera ser mi casa en el mar Donde no impidan que nos podamos amar Donde no exista tanto tiempo y sensación Dejo de envidia de los celos y de acción Como Dios nos trajo podríamos estar Solo las gavionas nos podrán mirar Grandes orquestas de sirenas tocarán Y con el servidor del viento cantarán Eso sería un paraíso para vos Juntos y fritos con la atención de Dios ¡Qué bonita es nuestra fiesta ecuatoriana! ¡Aciente, aciente, aciente! Como quisiera ser mi casa en el mar Donde no impidan que nos podamos amar Donde no exista tanto tiempo y sensación Dejo de envidia de los celos y traición Como Dios nos trajo podríamos estar Solo las gavionas nos podrán mirar Grandes orquestas de sirenas tocarán Y con el servidor del viento cantarán Eso sería un paraíso para vos Juntos y fritos con la bendición de Dios Donde se encuentra el grupo más fiebre ¡No les veo, no les veo! ¡Arriba las palmas! ¡Ey! Como quisiera ser mi casa en el mar Donde no impidan que nos podamos amar Donde no exista tanto tiempo y sensación Dejo de envidia de los celos y traición Como Dios nos trajo podríamos estar Solo las gavionas nos podrán mirar Grandes orquestas de sirenas tocarán Y con el servidor del viento cantarán Eso sería un paraíso para vos Juntos y fritos con la bendición de Dios Juntos y fritos con la bendición de Dios Juntos y fritos con la bendición de Dios Grande orquestas de sirenas tocarán Y con el servidor del viento cantarán Eso sería un paraíso para vos Juntos y fritos con la bendición de Dios Música ¡Suscríbete al canal!